¡Suscríbete! Los glitches, molan los glitches para variar de vez en cuando y relajarse y hacer algo que no sea tirotear cosas así Son bastante sencillos de hacer, ¿vale? Uno es para acceder al búnker de Io y otro es para acceder al búnker de la luna No podemos obviamente interactuar todavía con ellos, pero sí podemos ver todas las mejoras Todo lo que tienen que ofrecernos, que básicamente es similar, por no decir exactamente igual que el de la zona muerte europea Pero de Io, en ese caso Y también podéis ver más o menos cómo están, o sea, así por encima Me parece interesante los glitches de vez en cuando y sé que os molan, así que os dejaré con eso al final Primero vamos a pasar por unas noticias importantes Antes, para los que no lo sepáis, no os hayáis fijado en el juego Ya nos dieron el aviso, el típico mensajito de lo que llega la próxima semana Dicen la semana que viene en Destiny Pues bien, una de las cosas que llega la semana que viene en Destiny, el próximo martes Va a ser la aventura excepcional de Cuarto Jinete Ya nos lo han mencionado ahí, ¿vale? Nos mencionan también lo del despacho de Zabala, que por cierto se ha descubierto y os lo mostraré pronto en vídeo, ¿vale? Pero es que no lo puedo añadir aquí porque sería demasiado, pero sí Eso y más, también los pasos que vimos en la base de datos, os lo comentaré en otro vídeo aparte Bueno, un pequeño vídeo para mencionar esas cosillas antes de que llegue Y también el vídeo completo una vez esté disponible Después, por otra parte, haciendo un resumen de lo que nos han comentado en el esta semana en Bungie Porque es que hay muchas cosas que nos han comentado que no son tan relevantes Como por ejemplo el tema de las pruebas, ¿vale? Ya han salido las pruebas, hay muchas cosas que no nos interesan Así que a lo que nos interesa Antes que nada, de hecho, antes de comenzar con las noticias Admitieron que habían estado escuchando los comentarios sobre la falta de armasito Las armas ritual de La Vanguardia, Crisol y Gambito esta temporada Para los que no lo sepáis, sí hay un arma ritual de esta temporada Que es el arco del estandarte de hierro, el primer arma ritual del estandarte Pero no tiene tan buena pinta Y siguen faltando esas tres Así que dicen que la han escuchado así como los de los de cambios a los emblemas Que hay mucha gente a la que no les ha gustado lo que han hecho con los emblemas Y dicen que son cambios que están hablando internamente ahora mismo Así que probablemente tomen alguna decisión en adelante Si porque a la comunidad no le molan demasiado estos cambios a emblemas etc Luego, el equipo de seguridad de Bungie lanzó también varias nuevas características de seguridad Dedicadas específicamente a las pruebas de Osiris Y también han reforzado la network para hacerla más resistente a la manipulación Así como aumentar el personal que pueda revisar la gente Que creen que pueden ser potenciales tramposos O hackers o lo que sea para banearlos si es que lo merecen O sea que han mejorado todo Debería ser todo más seguro Y he visto mierdas en las pruebas He visto clips de gente que mata de un disparo En plan superhackers, esa mierda ¿Sabes? Y espero que lo lleven mejor también ¿Sabes? O sea Que lo hayan mejorado todo no significa que siga siendo perfecto ¿Vale? Porque hay mucha gente que es muy mala Y tiene que hacer esas desgracias para poder ganar Pero sí En fin Eso ha sido un resumen ¿Eh? Como si podéis ver el artículo completo abajo en la descripción Aunque aún no lo han traducido y ya van dos días En fin Luego nos explican el tema del cambio a los emblemas ¿Vale? Nos lo explican Y resumiendo Ahora podéis añadir las estadísticas de varias categorías distintas Temporadas, cuenta, crisol Y bueno Básicamente todas las estadísticas que se pudieran traquear en emblemas Las podéis añadir a cualquiera Emblema Bueno, no he hecho a cualquiera Hay algunos que son compatibles Con depende de qué estadísticas Otros no Pero sí han añadido ese cambio Y a muchos No les mola mucho Creo que No sé Se podría haber hecho quizás algo intermedio Porque entiendo lo que quieren hacer Es decir Hay emblemas que no tienen seguimiento O quizás tú prefieres uno Y prefieres que traquee otra cosa Pero no sé si es lo mejor esto que han hecho Ya me diréis que opináis abajo en los comentarios Luego también hablan de la comunidad francesa Y la importancia que he tenido en las recientes semanas Bueno, si os interesa Como os digo Puedes verlo al completo en la descripción Pasando a otro tema Al margen de eso En el mismo juego Como os he comentado Nos han adelantado Lo de la próxima aventura exótica Que no aparecía en el calendario Y no solo llega a eso La próxima semana Sino también el modo gran maestro Del asalto suplicio Que debe estar bastante chungo Así que Veremos que tal está eso Ese viernes Preparados para ello Y suerte a los que sigáis en las pruebas también Margen de eso De esta semana en Bungie Y como os digo Hemos resumido por encima Lo más importante También han lanzado varios artículos de lore Es decir Varios posts de lore En Bungie.net Si no los habéis visto Pues los tenéis abajo en la descripción Vale El link a Bungie.net Y bueno Está interesante O sea Hay un montón de lore Que obviamente no nos están mostrando En el juego Y que está ahí Ya veréis si puedo hacer algún vídeo Con mi colega Como el que hice el otro día Narrándolo desde distintas voces Y eso Pero sí Ya veréis si puedo hacerlo Que sé que os gustó Y bueno Pronto veréis también Una guía detallada Y explicada Sobre las pruebas de Osiris Como funciona Y algún que otro secretillo Que probablemente Que no sepáis Vale Ya veréis que es No os quiero spoilear Pero sí hay otra serie de vídeos Que os quiero preparar Pero este día es suficientemente largo Con las guías Que os voy a dejar ahora De los glitches Y los bunkers serafines Así que Os voy a dejar con ello Relajaos un poco de las pruebas Disfrutad de los glitches Vale Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 En fin, guardianes Coming soon Más vídeos Estad ready Para ello Suerte en las pruebas Preparaos también Para lo que viene La próxima semana Atentos a los próximos vídeos Porque es que YouTube No sé por qué No lo notifica del todo bien Demasiados vídeos han sido En fin Que te habéis un buen finde ¡Suscríbete! Si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis Bendiciones, conducid con cuidado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós